Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya, quiero usar tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará ¿Quién dijo que no habrían tormentas que te golpearan? ¿Quién dijo que no habrían amigos que traicionaran? ¿Quién dijo que no habría momentos de dificultad? ¿Dónde tú piensas que tu mundo se derrumbará? ¿Quién no ha llorado alguna vez sintiéndose impotente? ¿Por qué es tan grande la barrera que tienes enfrente? Escuchas voces de fracaso hablando a tu mente Y repitiéndote constantemente Que nunca lo lograrás No te podrás levantar Que no hay razón de luchar Que debes volver atrás Y te duele el corazón Se te nubla la razón Se te escapa la pasión Y hasta pierdes la visión Hoy no es tiempo de rendirse ni volver atrás Todo en la vida pasa y no hay que desmayar Tu lugar está en lo alto, vuelve a comenzar Dios te da en este momento la oportunidad Apóyate en mí Seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya Quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará Recuerda bien, sabes que la noche más oscura es Justo en el momento antes de empezar a amanecer Todo acabará y la luz alumbrará Y tu cara brillará, mostrará felicidad Se rompen las cadenas, se van todas tus penas Comienzas vida nueva, tu fe se regenera Llega alegría a tu corazón Porque la tormenta ya terminó Ahora descansa, canta, sonría la vida Disfruta el regalo que te han dado desde arriba Lo mejor está por llegar Si tú lo crees lo recibirás En el camino encontrarás todo lo que has perdido Lo que te han quitado y lo que nunca has recibido Abrigo en el frío, amor de padre a hijo Abrazo de un amigo que estará contigo Apóyate en mí, cerré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará Todo bien estará Afóyate en mí, cerré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya, quiero ser todo el nuevo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará Apóyate en mí, cerré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya, quiero ser todo el nuevo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará Tu palabra llega siempre justo a tiempo Cuando más la necesito Cuando es fuerte el viento Cuando no hay donde ir Me dices mi hijo refugia de mí Me alimenta tu presencia y te siento Me ministra tu palabra y me da sustento Cuando no pude dormir Llegó tu ayuda y me hiciste vivir Cuando se acaban las fuerzas Cuando se apagan mi voz Cuando no salen las palabras Cuando ya no hay canción Cuando el mundo asegura Que todo termino Que abandone y me rinda Que en mi tiempo expiro Es ahí cuando escucho tu voz Que me dicen No tengas temor Por ti peleo yo Por ti peleo yo Por ti peleo yo Por ti peleo yo Ahora ya no cabe duda Ni por un momento Que si clamo con fe Tu poder yo siento Pendiente de mí Tomas mi vida Y me guardas en ti Cuando se acaban las fuerzas Cuando se apagan mi voz Cuando no salen las palabras Cuando ya no hay canción Cuando el mundo asegura Que todo termino Que abandone y me rinda Que en mi tiempo expiro Es ahí cuando escucho tu voz Que me dicen No tengas temor Por ti peleo yo Por ti peleo yo Por ti peleo yo Por ti peleo yo Gracias Gracias Jesús Gracias Él resucitó, Él venció a la muerte y el tercer día se levantó Demostrando que nada puede detener su autoridad Y con Él me ha puesto a reinar, a reinar Él está aquí, el milagro que espera, dime si estás listo para recibir Ha llegado el momento con el cual soñabas, ven llegar Crees tú que Dios hoy lo hará, lo hará El tiempo llegó, me levanto y declaro sobre ti una palabra de bendición Hoy levanta tus manos y recibe la con toda autoridad ¿Cuánto tiempo más esperarás? Él resucitó, Él venció a la muerte y el tercer día se levantó Demostrando que nada puede detener su autoridad Y con Él me ha puesto a reinar, reinar Él está aquí, el milagro que espera, dime si estás listo para recibir Ha llegado el momento con el cual soñabas, ven llegar Crees tú que Dios hoy lo hará, lo hará El tiempo llegó, me levanto y declaro sobre ti una palabra de bendición Hoy levanta tus manos y recibe la con toda autoridad ¿Cuánto tiempo más esperarás? Ah, Él es aquí Él es aquí Él es aquí ¡Gracias por ver el video! 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 No sé cuánto tiempo viviré Pero el resto de mis días De tu lado no me apartaré Siento la influencia alrededor Que me invita a olvidarte A alejarme de tu amor Yo jamás renunciaré A lo que he podido sentir A lo que he podido vivir Aferrada con todas mis fuerzas Porque he visto tu luz alrededor He sentido tu viento a mi favor Y no voy a cambiar Ni por todo el oro del mundo Esta fe que me hace respirar Esta paz tan perfecta Que solo tu amor Sabe dar Ni siquiera en sueños encontré Yo busqué por todos lados Y ahora que lo tengo no lo cambiaré Me ha devuelto el sentido y la razón Es más hermoso que un tesoro Y se ha quedado con mi corazón Yo jamás renunciaré A lo que he podido sentir A lo que he podido vivir Aferrada con todas mis fuerzas Porque he visto tu luz alrededor He sentido tu viento a mi favor Y no voy a cambiar Ni por todo el oro del mundo Esta fe que me hace respirar Esta paz tan perfecta Que solo tu amor sabe dar Aferrada con todas mis fuerzas Porque he visto tu luz alrededor Porque he visto tu luz alrededor He sentido tu viento a mi favor Y no voy a cambiar Ni por todo el oro del mundo Esta fe que me hace respirar Esta paz tan perfecta Que solo tu amor sabe dar Sin más Chicamente He aprendido a llamar tu atención Con un corazón humilde y verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como alguien agradecido que le ha estado el perdón Ahora entiendo lo que decían de ti Porque lo estoy viviendo en mí Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que bozarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual He aprendido a llamar tu atención Con un corazón humilde y verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como alguien agradecido que le ha estado el perdón Ahora entiendo lo que decían de ti Porque lo estoy viviendo en mí Hasta el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que posarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Tengo que elevar mi canto Cuando siento el fuego santo Tengo que darte la gloria Cuando tu poder me toca Tengo que decirle al mundo Que no existe nadie como tú Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que posarme y adorar Tengo que declarar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Tengo que declarar Tengo que declarar Tengo que declarar Chivas Tengo que declarar Esperas, esperas, esperas En el mismo sitio de ayer Muy puntual al mismo tren Vas vueltas y vueltas y vueltas Esperando reconocer El rostro que fuiste a ver Ya tienes tres horas sentada Te duele un poco la espada Y otra vez estás plantada Ves gente que sube y que baja Muchos colores, muchas razas Pero no a quien esperas Y se marchó con otra al temito Viendo en dos tu pobre corazón Dios está ahí junto a alguien Te falla Dios está ahí junto ya no hay palabras Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no Yo tengo la parte dos Anoche leíste una carta Escrita en molde y con lápiz Cinco de octubre y en español Decía hola como estás Te escribo para anunciarte De ti quiero separarme Y lloras porque no sabes por qué Si fuiste la mujer perfecta Todo en tu casa era una fiesta Pero se marchó con otra al temito Y yo Y yo Cuando alguien te falla Dios está ahí Cuando ya no hay palabras Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no Yo tengo la parte dos Cuando alguien te falla Dios está ahí Cuando ya no hay palabras Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no Yo tengo la parte dos Cuando alguien te falla Dios está ahí Cuando ya no hay palabras Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no Yo tengo la parte dos Dios está ahí Cuando alguien te falla Cuando alguien te falla Cuando alguien te falla Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no Yo tengo la parte dos Oh no Él te dice no Oh no Y cuando crees que tu historia se terminó Dios te dice no Yo tengo la parte dos Llevo conmigo una espada Que desde el cielo me fue regalada Es tan cortante Es tan impresionante He aprendido a usarla Y ya no hay problema Que frente me haga Quien venga contra mí Te aseguro sea de ir Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas Ella me ha abierto caminos Dios me llena Me llena de fe Y ahora canto victoria Porque hablo lenguaje de fe Y ahora siento su gloria Cada vez que declaro el poder Los muros se caen Las puertas cerradas se abren Porque he aprendido a hablar El lenguaje de fe No es amuleto de suerte No es un objeto que cargue conmigo Es la palabra Como Dios me habla He decidido creer Y ahora todo cambio de repente Cuando yo canto El diablo se calla Ahora me encuentro en medio del campo de guerra Tengo un ejército al lado A mi favor Y ahora canto victoria Porque hablo lenguaje de fe Y ahora siento su gloria Cada vez que declaro el poder Y ahora canto victoria Porque hablo lenguaje de fe Y ahora siento su gloria Cada vez que declaro el poder Los muros se caen Los muros se caen Las puertas cerradas se abren Porque he aprendido a hablar El lenguaje de fe Yo he aprendido a hablar El lenguaje de fe 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 Me señalaste a la izquierda a ir Y luego a la derecha a seguir Y hoy comprendo que tan bien perdido estás Sin noción de algún punto cardinal Laberinto Enséñame a escapar Laberinto No me puedo esperar Jesucristo Solo te puedes sacar laberinto Porque es el camino La verdad Todo lo veo en TV No hay horizontes, no hay fin Por más que ando vuelvo al mismo lugar Me desespero y no sé cómo regresar Laberinto Por favor, enséñame a escapar Laberinto No me puedo esperar Jesucristo Solo te puedes sacar Laberinto Laberinto Por favor, enséñame a escapar Laberinto Porque ya no puedo superar Jesucristo Solo te puedes sacar Laberinto Porque es el camino La verdad No me puedo esperar Jesucristo No me puedo esperar Jesucristo Y cuando veo una luz No sé qué es, pero parece una cruz Por favor, enséñame a escapar Solo él te puede sacar En taberinto, enséñame, enséñame a escapar En taberinto, yo ya no me puedo esperar En taberinto, solo él te saca de ver En taberinto, porque él es el camino Y la verdad Puedo ser fuerte, puedo aguantar Porque estás tú, porque eres tú mi fuerza Porque la vida a veces hiere Golpea fuerte Y mucho duele Pero te acercas y me haces ver Que siempre habrá un nuevo amanecer Que pronto todo pasará Que la tormenta calmará Que aprenda en cada situación Que en la prueba hay el dolor Que nunca tú permitirás Algo que yo no pueda manejar Dios Siempre estás aquí Disponiendo para mí Siempre estás aquí Y fuerte soy por ti Yo amo tanto Como eres tú Pero no me gusta Como soy yo Porque en medio del dolor A veces está desesperada Hasta he dudado Que tú lo harás Pero te acercas y me haces ver Que siempre habrá un nuevo amanecer Que pronto todo pasará Que la tormenta calmará Que aprenda en cada situación Que en la prueba hay el dolor Que nunca tú permitirás Algo que yo no pueda manejar Dios Siempre estás aquí Disponiendo para mí Siempre estás aquí Siempre estás aquí Y fuerte soy por ti Fuerte soy por ti Fuerte soy por ti No hay nada que me pueda vencer No hay nada que me pueda vencer No hay nada que me pueda vencer Y fuerte soy por ti Y fuerte soy por ti Por ti No hay nada que me pueda vencer No hay nada que me pueda vencer Pero te has metido en mi corazón muy adentro He llegado al punto que hasta ahora sueño despierto Dependiente de ti Conoces la clave Sabes qué hacer y qué decir para atraparme Y ahora ya no vivo lejos de ti ni un instante Ahora vivo por ti Fuera de ti no hay nada más Solo existe un cielo en la oscuridad Que no brillará Fuera de ti solo hay un mar Que golpea y no se puede navegar Y no calmará sin ti No sé cómo has hecho Eres la motivación que me mantiene despierto Tú cumples todas las promesas que me has hecho Yo puedo confiar Amor como el tuyo Salir a buscarlo en otro lugar es absurdo Sí, de mi tiempo yo no perdería ni un segundo No se puede igualar Fuera de ti no hay nada más Solo existe un cielo en la oscuridad Que no brillará Que no brillará Fuera de ti solo hay un mar Que golpea y no se puede navegar Y no calmará sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti No existe razón en el mundo Más contundente que tu verdad Ni con un millón de palabras Ni con un millón de palabras Tu amor se describirá Fuera de ti no hay nada más Solo existe un cielo en la oscuridad Que no brillará Fuera de ti solo hay un mar Que golpea y no se puede navegar Y no calmará Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sabes que miles promesas te esperan No pienses que no No pienses que no Hoy se ha abierto una puerta Y debes entrar Dios está a tu favor Él lo hará No importa lo que suceda Como dijo será Resurgirá la esperanza en ti Tus sueños no los verás morir Solo creer Solo creer Y mira adelante Es mucho más grande Lo que a ti llegará Vuela tan alto como águila Elévate por encima de la adversidad Desde arriba pequeño Se ve tu problema No temas, no temas Renueva tus fuerzas Vuela tan alto como águila Vuela tan alto como águila Tan lejos como puedas llegar Desde arriba pequeño se ve tu problema No temas Solo arriesgate y cree No podrán Por más que intenten frenarte Tu vuelo alzarás Eres hijo de Dios Más que vencedor Más que vencedor Hacia te dicen Dios Solo creer Y mira adelante Es mucho más grande Lo que a ti llegará Vuela tan alto como águila Elévate por encima de la adversidad Elévate por encima de la adversidad Desde arriba pequeño Se ve tu problema No temas, no temas Dios y tú Tú Son mayoría No necesitas más No necesitas más No necesitas más Vuela tan alto como águila Vuela tan alto como águila Tan lejos como puedas llegar Desde arriba pequeño se ve tu problema No temas Solo arriesgate y cree En momentos de soledad Cuando sientas que no das más Yo contigo siempre estaré Con mi amor te sostendré Cuando infundan en ti temor Y con tu carga no puedas más Mira al cielo y escucharás Una voz de amistad En medio del dolor En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas Yo estoy contigo En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas Yo soy tu amigo Si te inunda la oscuridad Mira mi luz encendida está Hijo mío te guardaré Con mi amor te sostendré Cuando las llamas ardan en ti Toma mi mano extendida está Toma mi mano extendida está Hijo mío yo soy tu Dios Tu ayuda, tu guarda En medio del dolor En medio del sufrir Se escucha una voz que dice No temas Yo estoy contigo En medio del dolor 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 Se escucha una voz que dice No temas Yo soy tu amigo No temas Yo soy tu amigo En medio del dolor En medio del dolor En medio del dolor En medio del dolor Se escucha una voz que dice No temas Yo estoy contigo En medio del dolor 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 Se escucha una voz que dice Se escucha una voz que dice No temas Yo soy tu amigo En medio del dolor, en medio del sufrir, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice, no temas, yo estoy contigo. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice, no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu amigo, yo soy tu amigo, yo soy tu amigo, yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo, yo soy tu amigo, yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo, yo soy tu amigo, yo soy tu amigo, yo soy tu amigo. Que me ayudaron a levantarme Y en mis momentos me hicieron de fe llenarme Y a no ser cobarde Porque hay solo dos clases de personas Están aquellos que abandonan Cuando la vida fiesta en este reír Y los hay de aquellos que antes de decirte Deciden mirar más adelante Porque comprenden lo que al final Dios hará Quien eres decides tú Si tú Dime a ver, dime entonces qué vas a hacer Te quedarás dormido O te terminarás vencer Yo te propongo que cuentes conmigo Seré tu apoyo y lucharé contigo Y seré tu amigo Porque hay solo dos clases de personas Están aquellos que abandonan Cuando la vida fiesta en este reír Y los hay de aquellos que antes de decirte Deciden mirar más adelante Porque comprenden lo que al final Dios dará ¿Quién eres tres y de eso? ¿Por qué hay solo dos clases de personas? ¿Por qué hay de aquellos que antes de decirte? Cuando la vida fiesta en este reír Y los hay de aquellos que antes de decirte Deciden mirar más adelante Porque comprenden lo que al final Dios dará ¿Quién eres decides tú? Si tú ¿Quién eres decides tú? Si tú Mami Tengo mucho miedo No puedo dormir ¿Quién eres amor? El que habita bajo el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Inipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él te libera la vida a su del caso No, 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 no Este desvotó No, 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 no Ahora te agobia el miedo Ves que es incierto lo venidero Todo se está cumpliendo Amenazado está el mundo entero En Dios estoy confiado De su promesa me ha cerrado No temo si Él va a mi lado Siempre en Él estoy refugiado Él te librará Del lazo del cazador Y de la peste destructora Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará No te tocará No te tocará No te tocará No, tú morarás No te tocará No te tocará No te tocará Puedes librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano nos librará y si no me libra como quiera adoraré hasta ya no respira. Puedes librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano nos librará y si no me libra como quiera adoraré hasta ya no respira. Puedes librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano nos librará y si no me libra como quiera adoraré hasta ya no respira. Puedes librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano nos librará y si no me libra como quiera adoraré hasta ya no respira. Puedes librarnos del horno de fuego ardiendo y si no me libra como quiera adoraré hasta ya no respira. Puedes librarnos del horno de fuego ardiendo y si no me libra como quiera adoraré hasta ya no respira. El abanico sigue dando vueltas mientras corren las horas del reloj. Ahora las calles se encuentran desiertas solo se escucha un grito de dolor y mientras tanto en una habitación ya moribunda llena de dolor. En su lecho aún quiere vivir y sus padres no saben qué decir. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Una oración abre las puertas de los cielos. Una oración puede curar al enfermo. Solo una oración. Solo una oración. Mira y sonríe. Mira y sonríe y se pone a llorar. Y mientras tanto en otra habitación sus padres ríen de consolación. Hay una oración. Hay una esperanza para ti. Un milagro puedes recibir. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Una oración abre las puertas de los cielos. Una oración puede curar al enfermo. Solo una oración. Tan solo una oración. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Tan solo una oración. 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 Es solo una oración A él Le agrada cuando te sumerges mucho más en él Le encanta extender de su mano al caer Y desbordarse cuando hablamos de un milagro hacer Un milagro hacer A él Le gusta que le agradezcas por lo que te dé Sí Que vayas sin dudar a donde sea que te envíe Si prometió respaldarte de seguro que lo ha de hacer Te lo ha de hacer A Dios le agrada el perfume Vete ese olor de tu adoración Le encanta un gloria a Dios Que venga desde el corazón A Dios le agrada usarte Como instrumento de bendición Para llevar salvación y vida a tu alrededor A él Le gusta en tu enfermedad hacerte entender Que en la cruz se le ha clavado ese dolor tan cruel Que no te sientas impotente pues Por algo él te dio la fe Le fascina un avivamiento producir Cuando su pueblo se humilla y puede decir Aquí estamos a tus pies Señor Renuévanos en ti A Dios le agrada el perfume De ese olor de tu adoración Le encanta un gloria a Dios Que venga desde el corazón A Dios le agrada usarte Como instrumento de bendición Para llevar salvación y vida a tu alrededor A él le agrada tu canción Tu oración, tu pasión, tu visión Y él ama tu adoración No hay comparación Mi corazón hasta hoy Grita hoy Que tuyo soy Que tuyo soy Que tuyo soy A Dios le agrada a gente fiel Y de fe Despera en él Y creer Lo que dijo él a Dios No hay comparación Mi corazón hasta hoy Con emoción Que tuyo soy Que tuyo soy Que tuyo soy Con instrumento de bendición Para llevar salvación y vida a tu alrededor No hay comparación y vida a tu alrededor A él le agrada tu canción Tu oración, tu pasión, tu visión Y él ama tu adoración No hay comparación Mi corazón hasta hoy Grita hoy Que tuyo soy Que tuyo soy Que tuyo soy A Dios le agrada a gente fiel Y de fe Despera en él Y creer Lo que dijo él a Dios No hay comparación No hay comparación Mi corazón hasta hoy Con emoción Que tuyo soy Que tuyo soy Que tuyo soy Que tuyo soy Escribí tu nombre en la pared Y aunque no sabía leer Ni escribir Hace un mes Y todavía estaba ahí Algo borroso Pero aún Lo leí Así Que decidí Escribir Escribirlo dentro de mi corazón Como el color Suave Es tu nombre para mi Jesús Al color Suave Que me rosa lento el corazón Al color Suave Como unido en cinco letras Y un abrigo Es el nombre de Jesús Recuérdame Escribirlo por doquier En las plazas E internet Lo veréis Publicar En primera plana Que Pronto Él regresará Con poder Así Que decidí Escribirlo dentro de mi corazón Como algodón Como algodón Suave Es tu nombre para mi Jesús Algodón Suave Que me rosa lento el corazón Algodón Suave Como unido en cinco letras Y un abrigo Es el nombre de Jesús Es el nombre de Jesús Me inspiró Me inspiró A decir Algodón Algodón Suave Es tu nombre para mi Jesús Algodón Suave Que me rosa lento el corazón Algodón Algodón Suave Como unido en cinco letras Un abrigo Es el nombre de Jesús Es el nombre de Jesús Es el nombre de Jesús Me inspiró En ese momento Cuando ves Cuando ves tu película Triste pasar Delante de ti Y no hay solución Ante tu situación Parece no terminar La prueba en el callejón Pero quiero decirte que Dios Está en control Un milagro Dios hará Otra vez En el momento en que las pruebas Quieran quebrantar tu fe Un milagro Dios hará Otra vez Para mostrarte su gloria Desde el suelo Así es como el sueño Es el Un milagro Dios hará Otra vez No hay situación No, no, no En que debas quedarte Rendido en el piso Llorando Cuéntale 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 Ábrale en oración Confiesa que solo en él Has puesto toda tu fe Pero quiero decirte Pero quiero decirte que Dios Sigue en control Un milagro Dios hará Otra vez En el momento en que las pruebas Quieran quebrantar tu fe Un milagro Dios hará Un milagro Dios hará Otra vez Un milagro Cuando sientas que no puedes más Un milagro Cuando sientes que no hay camino para andar Cuando quieran quebrantar tu fe Confía en el momento en que las pruebas Quieran quebrantar tu fe Un milagro Que el milagro conviene Otra vez Los cielos se abrirán Y todos lo verán Un milagro Dios hará Otra vez Un milagro Dios hará Otra vez Y ellos lo harán Otra vez Un milagro Dios hará